Buenas tardes amigos televidentes, este es el avance informativo de UCB Noticias Chimbote. No trabajan ni jueces. Los problemas en la Corte Superior de Justicia en Santa no cesan. En el marco de su huelga nacional indefinida, trabajadores impidieron el ingreso de magistrados. Y siguen contratando. Tan parece que las irregularidades no son solo una constante de la anterior gestión. La comuna sureña estaría contratando más personal, pese a estar sobrepoblado. Siguen los irresponsables. Una nueva irresponsabilidad se vislumbra en el distrito de Nuevo Chimbote. Un mototaxista ebrio fue intervenido, realizando peligrosas maniobras en la avenida central. Concesionarán baños. Con servicios higiénicos de 15 mercados de Chimbote serían concesionados. Esto luego que en la Municipalidad Provincial de Santa iniciara el proceso de repatriación. El desarrollo de estas y otras informaciones hoy en la edición central de UCB Noticias Chimbote. Siga disfrutando de nuestra programación. Permiso.